Por protocolo, nombre completo y cargo, por favor. Marco Antonio Blasquez Salinas. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a realizar un evento donde los compañeros del instituto organizan un convivio para, pues, si estaría bien en mí decirlo, agradecer el servicio que se dio aquí de mi parte como director general, debido a que ayer, con efectos para este día, presenté mi renuncia al cargo como director. Ok. ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? Seguir trabajando, seguir trabajando por la comunidad, como lo hemos hecho siempre. Por lo pronto me regreso al ejercicio libre de mi profesión, como comunicador, como maestro en gobierno y política. Y esperar, si hubiera alguna ocasión, alguna oportunidad para volver a servir, lo vamos a hacer. ¿Tiene algo en mente? No, 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 no. Digo, no jugándole al McGarrett, como dicen. Hay procesos electorales por llegar. Claro que hay algunas propuestas de mi partido, el Partido del Trabajo, de mis compañeros de Morena, para, pues, reforzar las campañas. Pero algo propiamente decidido, no, no hay. Este, me fue por pasar la oficina y me tropezé con este evento.